Si eres de los que dan un paso más De los que se esfuerzan por un ideal De los que están dispuestos a superar sus propios límites Si tienes mentalidad de vencedor Esto es para ti Si estás dispuesto a hacer sacrificios cuando vale la pena Si tus días continúan cuando los de otros terminan Esto es para ti Si vas más alto, más lejos Si excedes tus expectativas Te habrás dado cuenta que esto no es para todos Esto es para ti Incorpórate como patrullero de policía Acepta el reto, destácate e inspira Jóvenes de Colombia Ya se encuentra abierta la convocatoria para patrulleros de policía Estará habilitada a partir del 1 de julio y hasta el 30 de agosto No lo pienses más Y prescríbete a través de la página web www.policía.gov.co Botón Incorpórate a la policía Acepta el reto Destácate e inspira